La princesa del agua Muy malas tardes Hola Estamos buscando al rey Sanco Anda por aquí Eso, anda por aquí Pues no, ha salido Pero si en algo les puedo ayudar Solo nos queda encontrar una solución ¿Cuál? Pedir ayuda a la madre tierra Encontrar la respuesta En la flor del Baobá ¿En la flor? Sí, en la flor Allí descansan nuestros espíritus más sagrados Troco, 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 tro desierto del Kalahari. Nosotros, los bosquimanos, no sabemos qué es comprar el viento, solo sabemos que nuestra tierra es sagrada. El sonido del Kalahari es el latido de nuestro corazón. Espero que os haya gustado muchísimo, que hayáis disfrutado muchísimo de este espectáculo de teatro, de esta historia tan maravillosa que nos han contado Petit Teatro. Desde aquí un saludo a todos los niños y a todas las niñas. Bueno, desde el Colegio Virgen de Montemayor, de la clase de primero A, ¿quieren saber cómo habéis hecho la obra? Bueno, pues la obra la hemos hecho trabajando mucho. Hemos hecho los títeres, hemos trabajado en el guión y hemos estado mucho tiempo estudiándonos el papel para poder representar la obra como la habéis visto.